¿Qué es Spring Framework 6? Yo he lanzado en noviembre del año pasado, cinco meses han pasado ya y han pasado cosas en este tiempo. Me presento muy rápido. Soy Iván López y Lombar en Twitter, he desarrollado JVM desde hace muchísimo tiempo, Groovy y Java principalmente. Actualmente soy Staff Software Engineer en VMware, aunque no estoy trabajando con el equipo de Spring, pero los tengo en el Slack, que siempre está bien cuando tienes dudas y cosas. Gracias. Soy el coordinador del grupo de Groovy de aquí, de la Comunidad de Madrid. Después de la pandemia está costando reactivar las comunidades, lo habéis visto en la keynote esta mañana. Bueno, nosotros hacemos charlas de Groovy principalmente, aunque ya como cada vez lo usamos menos y demás, lo que estamos haciendo desde septiembre es que estamos haciendo charlas conjuntas con el grupo de Java, el YUG. Nos conocemos desde hace mucho y organizamos charlas. Al final son de la JVM y nos valen a todos. Así que os animo, si estáis aquí en Madrid y entiendo que os interesa un poco la JVM porque estáis en esta charla, os habéis confundido, que os animéis a apuntaros a nuestros meetups y si sois de fuera, pues animaros a montar cosas de la comunidad que siempre está guay y mola. Y además, bueno, soy speaker habitual o antes del COVID, ¿no era? Nunca he sido developer advocate, no lo soy, no sé si lo seré, pero nunca lo he sido, pero me gusta dar charlas y entonces, bueno, hay unas cuantas banderitas, seguro que me falta alguna más. Me he presentado un poco, me conocéis un poquito, ahora quiero conoceros a vosotros, ¿vale? Entonces, entiendo que, ¿quién conoce Spring e Spring Boot? ¿Vale? Prácticamente la sala completa, ¿vale? ¿Quién está usando Spring Boot 3 en producción? Seis manos, como mucho. ¿2.7? Mucha gente. ¿Y anteriores? ¿2.6? ¿2.5? Vale, casi todo. Aquí no juzgamos a nadie, ¿vale? ¿Estáis usando versiones 2.2, 1.5? ¿Queda alguna...? Bueno. Más, Java. ¿Quién está usando Java posterior a 17, 18, 19 y 20 en producción? Otras tres manos. La 20, Java 20 fue liberada justo hace un mes, el 20 de marzo. Java 17 es la actual LTS, ¿no? Long-term support. Y sabéis, o si no sabéis os lo digo, en septiembre sale Java 21, que será la siguiente LTS. ¿Vale? Entonces entiendo que... ¿Quiénes están en 17? Igual, ¿no? Casi todo el mundo bien. ¿Y anteriores? ¿11, 8? Mucha gente. ¿Anteriores a 8? ¿Queda alguien por ahí con Java 7? ¿No juzgamos? Por ahí se están riendo. Vale. ¿Por qué queremos saber esto? Uno de los cambios muy importantes del framework. Han subido el baseline, Java 17. Eso significa que el framework está compilado con Java 17, por lo que es obligatorio que nuestra aplicación esté compilada con Java 17 al menos. En versiones anteriores, ¿no? Spring Boot 2X y Spring Framework 5.3 o 5.4, ya no sé cuál es la última, el framework estaba compilado con Java 8. Nosotros podemos utilizar 17 en nuestras aplicaciones y no hay problema, pero como el baseline del framework ha subido, tenemos que subir. ¿Qué significa? Que todos los que no habéis levantado la mano en Java 17, si queréis actualizar, lo primero, lo primero, lo primero que tenéis que hacer es pasaros a Java 17. Paso número uno. Antes de intentar cualquier otra cosa. ¿Qué vais a conseguir por hacerlo? Gratis. Mejoras de rendimiento. Simplemente con compilar vuestro código, con ejecutarlo en Java 17, aunque compiléis en 8 o en 11, conseguís cosas. Pero si lo compiláis en JDK 17, vais a tener muchas mejoras de rendimiento, porque el bytecode es mucho más optimizado y porque se van corrigiendo cosas y se van aumentando el performance de muchas cosas. Y esto es gratis, solo con actualizar. Fixes de seguridad. Aparecen vulnerabilidades, aparecen cosas que se van corrigiendo. Algunas se hacen backports, las críticas al menos, entonces estáis relativamente seguros. Los de 8 no estáis tan seguros porque ya no hay soporte, por lo menos por parte de Oracle, aunque hay otros vendors que todavía lo dan. Y si estáis en las intermedias, no 12, 13, 14 y tal, pues actualizar, porque esas sí que ya están muertas y ahí estáis mal. ¿Qué ventaja o qué cosas tenemos que nos afecta de verdad en nuestro día a día como desarrolladores? Mogollón de cosas nuevas, sobre todo si venís desde 8. Inferencia de tipo local con bar. Switch expressions, que en cada versión lo van mejorando, y cada vez puedes hacer cosas más chulas. Cliente HTTP nativo dentro de la JVM. Por fin tenemos text blocks. Podemos poner tres comillas, tirar un tocho de JSON y cerrar tres comillas. No hay que hacer una línea, barra n, pongo un más, le pongo un salto de línea, que es una mierda. Por fin lo podemos hacer eso. Los que escribiste con JUnit, los text blocks os van a salvar la vida. Los que usamos Spock y llevamos con esto desde Groovy desde hace 15 años, pues ya lo teníamos. Más cosas, pattern matching, records, muy útil para tener objetos inmutables, con constructores, getters, setters, bueno, setters no, perdón, porque son inmutables, equal hash code, true string todo implementado, ¿no? Para esas cosas los records están muy buenos. Seed classes que, bueno, para el día a día en vuestro código probablemente no utilicéis, los frameworks sí que lo utilizan mucho. Entonces, primer paso para actualizar, Java 17. ¿Qué más cosas han cambiado a nivel de framework? Jakarta o Java E, ¿no? Si conocéis un poco lo que ha pasado con Java, o lo que es Java E, es una especificación que yo creo que al final a los desarrolladores de Spring yo creo que nos da exactamente igual. Y lo que ha pasado básicamente es con el tema de la marca de Oracle, pues han tenido las movidas que siempre tiene Oracle con sus cosas, ¿no? Con la marca Java, y entonces los APIs han estado congelados, han estado bloqueados, no se ha podido avanzar, no se ha podido hacer nada durante tanto tiempo por estas movidas y se ha quedado anclado en el pasado, ¿no? Entonces lo que se ha hecho ahora es que eso se ha movido, ya no es Java E, porque no se puede utilizar el nombre, Jakarta E, se ha movido la Eclipse Foundation, eso permite que se evolucionen las APIs, que se puedan mejorar, que se pueda hacer todo, y entonces los frameworks se tienen que actualizar. ¿Y por qué 9 y 10? Pues porque en función del contenedor que utilicéis, pues estas son las versiones que vienen, Tongan 10.1 y Yeti.11 con Spring Boot 3.0, pues vais a soportar o servles 6 o 5, y tenéis una de las dos especificaciones. La 9 básicamente es lo que había en la anterior, en Java E, la han movido, la han sacado igual, ¿no? Para que la migración sea un poco más fácil, pero no han hecho nada. Y ya la 10 la están evolucionando, entonces la idea es que van a seguir evolucionando. ¿Qué si nos afecta día a día a nosotros cómo desarrolla ese Spring? El cambio del paquete, ¿no? Todo esto estaba en el paquete Java X, que no lo podemos usar más, se ha movido a Jakarta E. ¿Qué significa? Pues que si utilizáis JPA, pues ya sabéis, ¿no? Jakarta Persistence ID, Entity, pues ahora ya no es Java X, ahora es Jakarta. O las validaciones de Beam Validation, ¿no? Pues esas, las que veis ahí, Not Blank, Size, todas estas que ponemos en nuestros pojos y demás, pues hay que renombrarlos. Cuando actualicéis, todo eso os va a fallar. Todos los importos van a fallar. Entonces, bueno, le dais al IntelliJ y le decís que lo reemplace todo y enseguida lo tenéis. Pero que sepáis que al menos esto, o con un grep, o con un bim, o con lo que lo hagáis. No juzgamos, ya lo he dicho. O con Eclipse, o con NetBeans, yo qué sé. ¿Qué más cosas? Dependencias, que sé que hay gente que usa Eclipse. Han actualizado, o sea, como es una nueva versión, una versión mayor del framework, pues se aprovecha para actualizar todo lo que se pueda, las últimas versiones. Entonces, pues las últimas de todo, básicamente. Porque cuando haces una versión mayor del framework es cuando puedes romper compatibilidad hacia atrás y cuando puedes meter breaking changes y cuando puedes hacer esas cosas que no puedes hacer en una minor, o no deberías. Pues Hibernate 6.1, Spring Security 6, Hibernate Validator, Jackson, Tomcat, FlyWave, TimeLeave, LiquidAce, cualquier dependencia que tengáis de todas las que si os vais a start en Spring o todo lo que sale ahí, pues se han actualizado las últimas versiones, aprovechando que ahora sí se puede. No vale saltar una versión de Hibernate que, aunque veis 6.1, Hibernate mete breaking changes en las minor, porque no son minor. Featers. ¿Qué features ha añadido? No, ya a nivel de Spring, cosas que podemos usar como desarrolladores, porque muchas de estas cosas, pues bueno, me actualizas la versión de FlyWave, pues bueno, supongo que será mejor y habrá corregido bugs, pero tampoco me afecta tanto. Pero features que podemos usar en el día a día. Un cliente HTTP. Hasta ahora, si queríamos hacer desde nuestra aplicación Spring una llamada REST a algo, pues teníamos distintas opciones. Tenemos el REST template, que seguro que lo conocéis todos o casi todos. Tenemos Spring Cloud OpenFain, que mucha gente también lo conoce porque es muy usado. Le pones un interfaz y directamente OpenFain te implementa la interfaz con los métodos GET, POST y demás. Esos son para opciones blocking. Y si quieres un cliente no bloqueante, pues tenías WebClient, que está basado por debajo en WebFlux. Ahora, lo que tenemos o lo que hay en el framework es igual un cliente a través de una interfaz. Tú defines una interfaz y le pones unas anotaciones, GET, CHANGE, POST, CHANGE, no sé qué, y el framework te lo implementa sin tener que tener una dependencia externa como OpenFain. El problema que tiene es que no vale con definir la interfaz, que es lo que realmente querríamos. Luego lo vamos a ver en la demo. Tienes que hacer un poco de wiring manual para crear el BIM de ese interfaz, que es un poco feo. Luego lo comentaremos con más detalle. Observability también. Observability básicamente es la habilidad que tenemos de poder observar un sistema en ejecución desde fuera. Y observability se basa en tres pilares principales. Logging, métricas y trazas. Entonces, para la parte de métricas y trazas se utiliza micrometer. Si venís de Spring Boot 2.7, 2.6, seguramente os suena Sleuth. Spring Cloud Sleuth. Actualmente está deprecado y lo que han hecho es todas las partes importantes de eso, de ese proyecto, las han metido a micrometer, al core. De tal forma que ahora quien depende, porque había una dependencia circular un poco rara que no podía llegar a hacer todo bien. Entonces ahora Spring Framework a nivel de Framework depende o tiene micrometer para el tema de observabilidad y tiene un API homogéneo para todo el porfolio. No solo para Spring, sino para el Spring Boot o cualquier security data, lo que sea, todo tiene el mismo API homogéneo y común. Y nuestras aplicaciones por encima pues pueden utilizar ese nuevo API. Esto de observability da para una charla entera de las nuevas mejoras que tienen. Aquí lo veremos igual puntualmente. Y otra cosa que han cambiado es Problem Details. Esto es un RFC, lo tenéis ahí, 7807, que define un estándar para devolver mensajes de error en nuestros APIs REST. Al final, lo que hacemos o lo que se hace a veces es que tú devuelves lo que te da un poco la gana. Más o menos intentas pues si algo falla en 404, pero a veces no. Tenemos libertad. Esto es un RFC y no está atado a la JBM, no está atado a Spring, no está atado a nada. Es un RFC y lo puede implementar y lo implementan muchos, tanto clientes como servidores de distintos lenguajes. Entonces esto lo que sirve es para enriquecer y para dar una forma estándar y detallada de responder y de retornar esos mensajes de error. Cuando algo falla, poder dar una información que sea homogénea, que sea común y que tenga más sentido que lo que el desarrollador que hizo esa taria en concreta quiso hacer en su momento. Y hay una cosa más que es el elephant in the room, que es el tema de AOT y GraalVM. Por fin, tenemos soporte nativo para crear, o soporte out of the box en el framework para crear imágenes nativas de GraalVM. ¿Sabemos lo que es GraalVM? ¿Sí, no? ¿Lo explico? Vale. Básicamente, bueno, GraalVM es un proyecto, es un nombre, es un proyecto de Oracle Labs y es un proyecto que abarca muchas cosas. Pero cuando estamos en el mundo JBM, en el 99% de las veces que alguien dice la palabra GraalVM, lo que se refiere es una imagen nativa. ¿Qué es una imagen nativa? Es coger nuestro YAR, nuestro FAT YAR de nuestra aplicación que podemos arrancar con HAD-HAD y convertirlo a un binario nativo de la plataforma destino, Linux, Mac o Windows. En general, en producción, como desplegamos en containers y dockers y esas cosas, pues tiraremos hacia Linux. Pero da igual, ¿no? Es convertir nuestra aplicación en un binario nativo. No se puede negar que para tener este soporte se ha tardado, ¿vale? Hay otros dos frameworks en la JBM muy conocidos, Micronaut y Quarkus, que desde las primeras versiones tienen soporte nativo para GraalVM. Y estamos hablando de final de 2018, ¿vale? Para el que no lo sepa, no lo he dicho en la presentación, yo antes era cometer de Micronaut. Entonces yo ahora daba las charlas, ¿no? De la competencia, pero del otro. Ahora la competencia son ellos. Y yo daba charlas de GraalVM con Micronaut. Entonces han tardado cuatro años Spring en tener por fin soporte nativo para generar esas imágenes. Hasta ahora, o si habéis seguido un poco esta historia, en Spring 2x o 2.7 había un proyecto que se llamaba Spring Native, que era un proyecto experimental, estaba en el GitHub de Experimental, en el que desde fuera, Porque era una dependencia más que añadidas, no estaba dentro del framework. Estaban intentando avanzar en ver qué tenían que modificar en el framework para poder generar esas imágenes nativas, porque no es trivial ni sencillo. Y por fin, ese proyecto ya está de precado, ya no se puede utilizar. Bueno, en 3x se ha quedado de precado, pero ya tenemos el soporte nativo en el framework que luego vamos a ver. Y como digo, como está en el framework, pues no solo le afecta al framework. La ventaja de meter algo en el framework es que es para todo, ¿no? Como hemos dicho antes, pues para boot y para todo el porfolio. Cualquier proyecto, cualquier cosa que utilicéis de Spring Security, Spring Data, cualquier dependencia, debería, en teoría, funcionar con GraalVM. Y si no, probablemente, se abre un baje y se arreglará. Y luego está el tema de la OT, ¿no? El ahead of time. Ahead of time es hacer cosas antes de llegar al runtime. El problema que siempre ha tenido Spring es que era guay porque tú pones un enable no sé qué, tú pones cuatro anotaciones y mágicamente eso funciona. Y no, sabéis cómo funcionan los startes y demás. Tú lo pones, pones un enable no sé qué y como tienes en el classpath de GraalVMQ, pues se autoconfigura solo y está muy guay para un desarrollador. Pero el problema es que todas esas magias se tienen que resolver en runtime. Por eso las aplicaciones Spring cuando crecen, cuando tienes una aplicación que no es un Hellworld, pues cada vez consume más memoria y cada vez tarda un poquito más en arrancar porque tiene que escanear muchas más cosas en runtime. Ahead of time es vamos a ver qué podemos optimizar en tiempo débil para no tener que hacer todo eso cuando la aplicación está arrancada. Y esto es independiente de GraalVMQ, pero va de la mano. Es decir, si desplegáis o si desplegáis con un hard normal, con una JVM, podéis seguir utilizando esta head of time porque os va a optimizar ciertas cosas, es opcional, pero si queréis generar una imagen nativa de GraalVMQ, necesitáis necesariamente tener el paso de head of time porque se tiene que optimizar y se tiene que generar todo ese código antes de runtime porque lo que tiene el GraalNative es que se llama CloseWorld, que básicamente tengo que saber cómo resolver toda mi aplicación en momento de compilación. No puedo dejar cosas para luego. Entonces, esto es una cosa que va de la mano y permite utilizar GraalVM con aplicaciones Spring y además lo que permite básicamente que luego también lo veremos es lo que han hecho es vamos a ¿qué podemos hacer para optimizar cosas que antes hacíamos en runtime? Pues vamos a levantar en tiempo de compilación, en tiempo de build un Application Context pequeñito, no vamos a arrancar la aplicación completa pero vamos a arrancar un Application Context pequeñito con el Classpad que tenemos y vamos a ver qué hay ahí. Y si realmente tú no estás usando RabbitMQ porque no tienes en el Classpad RabbitMQ ¿para qué te voy a meter nada de todas esas anotaciones y todas esas autoconfiguraciones de RabbitMQ por si acaso? Es que no van a estar porque en el momento de build no está. Entonces, todo eso permite optimizar y decir vale, pues esto es lo que se va a generar al final y en vez de ponerlo a runtime lo que crean es código con un montón de bins y un montón de cosas definidas en tiempo de compilación para tenerlas disponibles. Y luego la última parte de esto de GraalVM es esto que es Reachability Metadata. Lo que pasaba hasta ahora es que como ya os he dicho no, Micronaut y Quarkus soportaban Spring desde hace mucho ahora lo soporta Spring y en teoría tú lo puedes tener en tu framework pero también lo tienen que soportar tus dependencias ¿vale? Yo, mi aplicación puede funcionar guay pero cuando voy a utilizar Flyway resulta que Flyway no soporta GraalVM porque hace muchas cosas por reflexión porque hace cosas tricky porque crea proxies en runtime y eso con GraalVM no le mola entonces ¿qué pasaba hasta ahora? Pues que cada framework tenía que solucionar ese problema llegaban los de Micronaut y daban el soporte a Flyway de una forma para que funcionara llegaban los de Quarkus y hacían parecido lo mismo o no para que funcionase y llegaban los de Spring y hacían lo mismo y eso es una mierda porque estás repitiendo código y estás dedicando más esfuerzos y además solo la gente que utilice los tres frameworks se pueden beneficiar de eso ahora lo que hay es un repo común que está hosteado en el GitHub de Oracle Labs y lo que tienen en este repo de metadata es la configuración para que esos third parties funcionen con GraalVM y son pues imaginaros Tomcat, Netty, Logback, Flyway lo que necesitan normalmente vuestras dependencias de tal forma que los plugins de build que tienen tanto para Maven como para Gradle cuando vais a generar una imagen nativa se conectan a ese repo buscan las dependencias buscan esas configuraciones se las bajan y entonces ya las tienen para GraalVM de tal forma que ya no tienen que coger los tres frameworks e implementar cada cosa por su cuenta cuando algo no falla es un repo abierto cualquiera puede mandar un pull request lo arregla y en la siguiente versión está disponible para toda la comunidad no solo para mí que me va a arreglar mi framework actualizar ¿vale? ha habido eran como 6 o 7 personas los que han levantado la mano cuando he dicho que quien estaba en Spring Boot 3 ¿vale? ¿por qué hay que actualizar? esto es muy importante lo podéis ver arriba en la tabla o podéis ver abajo en el timeline lo verde significa soportado en la versión open source y lo amarillo significa soporte de pago es decir por ejemplo veis ahí que Spring 2.6 si tenéis soporte comercial acaba en febrero de 2024 pero si no ya está en offline pero eso no es lo más o eso no es lo peor lo peor es que tanto Spring Boot 2.7 como 3.0 acaban en noviembre de este año nos quedan 6-7 meses y ya no hay más actualizaciones excepto que hay alguna cosa de seguridad muy gorda pero si no probablemente no las va a haber nunca excepto que paguéis y si veis la azulita de arriba que es la 3.1 la fecha que tiene es 18 de mayo hoy es 21 de abril en menos de un mes tenemos Spring Boot 3.1 ¿vale? todavía no hemos actualizado la 3.0 y ya está la 3.1 ahí asomando la patita ayer justo ayer día 20 sacaron la la release candidate 1 de Spring Boot 3.1 ¿vale? entonces ¿por qué hay que actualizar? porque si no si no queremos pagar para tener soporte nos interesa actualizar y porque en algún momento va a venir un bug va a pasar algo y nos van a decir vale sí, sí lo arreglamos pero lo arreglamos en la 3.1 ah, pero es que yo estoy en la 3.0 pues actualízate oh, pero es que me viene muy mal pues actualízate o paga ¿vale? entonces es importante el consejo que os doy para actualizar es ir de uno en uno si estáis en la 2.5 no saltéis a la última porque os la vais a pegar ir a la 2.6 ir a la 2.7 ir actualizando poco a poco porque va a ser más fácil y Java 17 acordaros y como hablar es gratis y en los PowerPoint pues puedes poner cualquier cosa y demás tengo aquí un repo el repo ya está colgado y luego os pongo la URL y demás no quería estar escribiendo todo el rato porque entonces me vais a ver escribir muchas cosas que es un crud y es la típica aplicación y el controller y no sé qué que ya conocéis una aplicación Spring Boot muy sencilla Spring Boot 3.0.5 la versión 3.0.6 salió ayer no me la iba a jugar a actualizarla tenemos el plugin para GrailVM que veremos al final y hoy tenemos dependencia bueno versión 17 como hemos comentado obligatorio para utilizar Spring Boot 3 vamos a Actuator Spring Data JDBC vamos a usar Web WebFlux tenemos aquí la parte de métricas y demás que vemos al final tenemos FlyWave para la migración de base de datos y vamos a usar Postgres y tenemos un modelo muy sencillo tenemos un usuario que es lo que vamos a persistir el ID y el nombre ponemos tabla Users porque en Postgres la palabra User está reservada en el esquema por defecto así que no lo podemos utilizar y como estamos utilizando Spring Data JDBC pues podemos usar un Record si utilizásemos JPA todavía no se puede utilizar Records porque recordad que JPA necesita instanciar la clase con el constructor por defecto y llamar a los Setters y los Records son inmutables o sea que no no se puede hacer todavía ¿qué más tenemos? pues nada como digo un repositorio muy sencillo UserRepository en lugar de extender de CradRepository extiende del ListCradRepository esta es otra diferencia otra novedad que hay en Spring Boot 3 el ListCradRepository es el que extiende del CradRepository y este si recordáis las cosas que más nos afectan en este cambio son el tema de las listas cuando salvamos todos devuelve un Interable cuando hacemos un Final o un FinalBuy nos devuelve Literables que no es tan mal pero realmente nosotros al final lo que utilizamos son listas entonces han creado este ListCradRepository que son iguales pero están los tres métodos que devuelven las listas pues están sobre escritos para que sea más sencillo básicamente y como veis no tenemos nada clase User y de el tipo Long y tenemos un Controller en el que devolvemos tenemos aquí pues un par de cosas al final bueno el Barra Uses que devuelve todos los usuarios y ingestan directamente al repositorio UsersById le pasas un ID y busca el ID en base de datos si lo encuentra devuelve un 200 con ese usuario y si no pues devuelve la zona excepción UserNotFoundException que estamos capturando aquí abajo en este ControllerAdvice en el que al final pues devolvemos un NotFound y para tener datos de prueba pues tenemos aquí un Command Line Runner básicamente creamos un BIM con una lista de cuatro usuarios Sheldon, Lenor, Rags y Howard espero que conozcáis de qué serie viene esto si no ya tenéis algo que hacer en las próximas semanas para verlo y básicamente pues lo mostramos y lo salvamos y lo único que bueno esto solo va a salvar a los usuarios si el repositorio está vacío tengo aquí la base de datos no tiene las tablas no tiene nada o sea que esto se va a ejecutar la primera vez y tengo una migración de Flyway que básicamente crea la tabla o sea que no tiene tampoco nada especial vamos a ejecutar la aplicación como veis ha creado el esquema está aquí la tabla para users y aquí se ven los cuatro usuarios que se han salvado y directamente podemos hacer aquí pues una petición para obtener por ejemplo todos los usuarios para obtener un usuario en concreto Sheldon o para obtener si un usuario no existe pues estamos ya volviendo el 404 esta básicamente es un poco la aplicación tal cual que no tiene nada vamos a pararla y nos vamos a cambiar al segundo tag aquí vamos a introducir problem detail que es una de las novedades que como he comentado tiene Spring Boot 3 directamente en el controller ahora lo que hacemos es que en lugar de aquí devolver un responsable y demás vamos a devolver un problem detail y el problem detail tiene unos cuantos métodos estáticos para crearlo pues si queremos devolver con un estado y con un detalle o solo con un estado a partir del código HTTP o con el valor entonces bueno estamos usando el primero y creamos un problem detail diciendo que vamos a devolver not found 404 con este título perdón con este detalle el usuario no existe y además podemos seleccionar más cosas podemos poner el usuario de título el usuario no se ha encontrado podemos poner propiedades arbitrarias que no estén en estándar son property bla 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 podemos cambiar como veis aquí más cosas el tipo que ya hemos visto el detalle el instance el jury y demás hay unos cuantos entonces básicamente si ahora de nuevo arrancamos la aplicación y enviamos la misma petición que antes con un usuario que no existe igual que antes estamos devolviendo un 404 que teníamos aquí pero ya ha cambiado la cosa el content type ahora es application problem json porque es lo que estamos devolviendo un problem json y como veis tiene mucha más información además del mensaje que pusimos que el usuario no existe tiene la instancia lo que ha hecho que se ejecute o que se trigue este mensaje de errores hemos hecho una petición a usuarios 1,2,3 pues esto es la propiedad arbitraria aleatoria que decidimos añadir aquí también viene el status 404 pone user not found el type es a bot blank esto está explicado en el spec en este caso pues recomiendan utilizar esto pero vamos se puede cambiar se pueden hacer muchas cosas entonces como veis el único cambio que hay entre este comit y el anterior es básicamente este cachito de aquí en el que estamos cambiando cómo devolvamos el error en este formato en este problem detail y como veis org sprint framework http desde la versión 6.0 aquí está implementado el RFC que comentaba antes bastante sencillo de seguir y de leer seguimos vamos a parar de nuevo la aplicación y vamos al siguiente tag 0.3 y ahora aquí lo que vamos a introducir es el cliente http entonces que cambios tenemos en la aplicación para el cliente http lo que vamos a utilizar es esta página que se llama json placeholder que básicamente es esto es una página en la que nos devuelve json de distintas cosas pues en este caso tenemos aquí post, comentarios álbumes, fotos subtudos y users y es lo típico que se puede utilizar para pues eso cuando estamos preparando cuando necesitamos datos así sin preocuparnos mucho para consumir un API para una demo para ciertas cosas lo tenemos aquí todo y mucho más sencillo entonces vamos a utilizar el API este de users que como veis nos devuelve mucha información de los usuarios nosotros solo nos vamos a quedar con el nombre para no tener que cambiar mucho el modelo entonces que hemos añadido aquí pues tenemos nuestro user client en el que va a devolver bueno va a hacer la petición a barra users ¿no? es esta petición que tenemos aquí barra users luego veremos como configurar la URL base y nos va a devolver user placeholder que como veis tengo aquí un record en el que solo estoy interesado en el nombre no me interesa nada más para hacerlo más sencillo y esta es la nueva anotación get exchange tenemos post exchange tenemos put tenemos pues todo lo que se nos ocurra que más cambios tiene tiene este este commit en el controller no hemos cambiado nada esto sigue todo exactamente igual pero aquí lo que hemos hecho es hemos cambiado como introducimos datos en la base de datos voy a borrar de nuevo las tablas para que se para que se recree todo y aquí en lugar de llamar de coger la lista de usuarios fija que teníamos antes como veis estamos llamando al método en el user client al método all users que tenemos aquí y que sprint nos va a implementar y igual pues ponemos el mismo mensaje y salvamos el usuario en base de datos y lo que nos falta por hacer es el pegamento el como unir este interfaz que hemos definido y como configurar pues la url y demás y esto es a día de hoy hay que hacerlo a mano hay que crear un bin de tipo user client que es recordando es nuestro interfaz pero es un poco feo tenemos que pasamos este webclient builder le seteamos la url base que es la del la del app y este gestion placeholder además creamos un adapter a partir del webclient y utilizando este http service proxy factory pues construimos el con el webclient adapter y le decimos que al final que nos cree el cliente de este tipo esto es algo que como digo es un poco feo pero lo tenemos que hacer a mano hay una isio abierta para mejorar esto porque básicamente lo ideal sería pues que aquí hubiera una anotación o arroba http client o similar en el que aquí le pones la url http le configuras lo que nos interese y seguimos para adelante pero de momento a día de hoy esto todavía no está y no se puede hacer como digo hay una isio abierta y probablemente es de esperar que en las próximas versiones de Spring Boot lo soporten porque básicamente es un poco es feo no pasa nada porque hasta el final lo pones pero en una clase de configuration lo declaras esto si lo quieres externalizar lo externalizas y ya está pero no queda del todo bien entonces bueno vamos básicamente con estos cambios bueno con estos que al final el principal está aquí la base de datos está borrada entonces si ejecutamos de nuevo la aplicación pues lo que veremos ahora es que en el arranque aquí está no se ha ido a consultar el JSON placeholder nos ha traído los primeros usuarios que en este caso son 10 los ha metido en base de datos entonces ahora pues si hacemos aquí la petición de antes con el usuario 1 pues sale el ingraham y si ponemos todos los usuarios pues nos salen esos los primeros 10 usuarios que había en JSON placeholder bastante fácil bastante sencillo de utilizar no tenemos que utilizar una dependencia externa si no queremos vale vamos a parar de nuevo la aplicación let's check out 0.4 aquí lo que estamos introduciendo es la parte nueva de observability y de tracing entonces que cambios tenemos bueno se me olvidó comentar al principio de hecho permitidme que vuelva a levantar tenemos un docker compose en el que tengo la tengo postgres y en este commit he añadido openzipkin o zipkin para para el tema del distributed tracing y en configuración pues la base de la tensión normal la configuración normal de base de datos y aquí bueno básicamente lo que estamos diciendo es que queremos mandar el 100% de las peticiones queremos hacer el sampling no queremos mandarlas a tracing en producción probablemente no hacemos esto lo que mandamos es una de cada dos de cada tres no sé hay que jugar un poco con las probabilidades a lo mejor mandar todas todas es demasiado o no depende del tráfico que tenga nuestra aplicación entonces ya tenemos esto levantado tenemos datos aquí esto no lo hemos borrado ya no hay que borrar nada y en esta versión lo que hemos añadido es en nuestro controller tenemos añadido esto estamos utilizando addObservit es la nueva anotación dentro de micrometer para definir estos observations la parte de observabilidad nueva que hay entonces lo que estamos añadiendo es le damos un nombre users y decimos que el contextual name es como all y aquí pues lo configuramos a by id y simplemente con esta anotación y con un nuevo bin que tenemos que crear aquí ya estamos en observation registry y creamos este observable aspect con esto ya podemos utilizar anotación esto funciona con aop con aspectos y para que eso funcione además adicionalmente tenemos que añadir la dependencia de starter aop con esto ya estaría todo y entonces cuando ahora vamos a refrescar los cambios levantamos la aplicación si nos vamos aquí a zipkin un poquito más pequeñito no tenemos nada pero podemos hacer alguna petición pues podemos igual que antes hacíamos http podemos pedir todos los usuarios podemos pedir el usuario número 4 y podemos pedir el usuario 123 que no existe pues si volvemos a zipkin pues aquí vamos a las peticiones vemos que tenemos el barra users una con id tenemos otra con id vemos que esta está roja esta es la que si vemos el detalle de esta vemos la petición vemos que es un by id que hay un error client error 404 porque el usuario 123 no existe si volvemos a a por ejemplo la primera que teníamos de todos los usuarios pues aquí está todo bien ¿no? access son 200 y demás y aquí vamos viendo lo que se lleva el tiempo si tuviéramos también configurado el tracing o la observabilidad para la base de datos si lo tuviéramos si llamásemos a servicios externos pues aquí se verían todos se vería todo encadenado uno detrás de otro entonces bueno es un punto de partida como veis es muy fácil una anotación y ya está nos crea el span nos crea el 3id que vemos aquí tiene dos spans nos da información de la request y demás y como veis es bastante sencillo si queremos hacer hay otra forma de hacer esto de manera programática que básicamente todo el código que queremos observar en este caso sería esto ¿no? pues lo golpeamos en una lambda y hacemos inyectamos ese object observation registry ¿no? y tiene ahí observe on o algo así y al final le pasa a hacer lambda ¿no? pero queda como un poco más feo y luego a la hora de hacer testing pues a veces no es lo mejor ¿no? tienes que estar ahí leyendo con ello vale y ya la última cosa que os quería que os quería enseñar es la parte de graalbien vamos a cambiarnos a la última master realmente esto ya no cambia nada la parte de graalbien lo que tenemos vamos a parar la aplicación es que vamos a convertir nuestra aplicación en una imagen nativa de graalbien entonces para ello como comenté al principio pues tenemos el plugin ya no tenemos que hacer nada ahí está la versión para memory y para reídelo si aquí funcionan los dos igual y tenemos dos opciones una de ellas es generar la imagen nativa dentro de docker por lo que el target va a ser un contenedor docker con linux y dentro va a estar la imagen nativa que podemos ejecutar en cualquier sitio y eso se hace con buildpacks y para eso no necesitamos ninguna dependencia ni nada en nuestro sistema y la otra opción es que es la que os voy a enseñar generar una imagen nativa directamente para nuestra plataforma en mi caso yo utilizo linux pero lo haríais igual en mac o en windows entonces nos cambiamos a la versión de graalbien bueno antes de cambiarnos si ejecutamos gradlew native build creo que es esta aquí está ejecutando la parte de la OT y nos está fallando y nos falla básicamente porque dice que básicamente la herramienta GU no está disponible en el classpad y lo que significa es que no tenemos básicamente no estamos utilizando una versión de graalbien porque realmente lo que estamos usando es opengdk normal esta parte que habéis visto aquí de la OT bueno la vemos ahora la vemos ahora vamos a lanzar la imagen nativa es decay nos cambiamos a la versión y ya veis aquí que aquí ya pone no graalbien entonces ya podemos hacer native image esto va a tardar casi dos minutillos y lo importante no pues es eso tenemos aquí 12 gigas de RAM de consumo y esto al final lo que va a hacer es que pues básicamente se va a llevar pues como 8 gigas de RAM o 10 o algo así y va a empezar a llevarse toda mi CPU durante estos dos minutos en los que analiza nuestra aplicación y genera la imagen nativa desde el main point desde el entry point de la clase main como veis ya están casi todas las CPUs aquí al 100% los 16 cores la memoria poco a poco va subiendo y demás mientras que esto termina lo que vamos a ver es esto que se ha ejecutado aquí al principio ahora vamos a ver un poco para arriba que es la parte de la OT esto es lo que comentaba que es necesario para graalbien es generar ese ahead of time preprocesar nuestra aplicación para que graalbien sea capaz de entenderla y de optimizarla son optimizaciones que se hacen como veis ya sigue subiendo la RAM y demás entonces si nos vamos aquí al directorio build en generated vemos que tenemos unos cuantos directorios tenemos los archivos de configuración de graalbien pues native image properties aquí está toda la configuración configuración de proxies de dynamic de proxies configuración de reflexión como se ve aquí en muchas clases y configuración de recursos no pues el application properties el yame los archivos de configuración sql las migraciones de mira ya casi va a terminar las migraciones de por ejemplo en nuestro caso de flyboy para que todo funcione ya está en la parte final del inlining pero fijaos al final subió al 60 o sea se ha llevado desde 12 a 19 se ha llevado casi 8 gigas de RAM un poquito por ahí por ahí y además bueno además de eso lo que ha generado aquí en el paquete de nuestra aplicación pues ha generado o ha convertido nuestras clases ha creado todos los bin definition pues este es nuestro user repository pues aquí tenemos el bin definition en código para crear ese bin repository lo mismo para el controller aquí vemos por ejemplo el error handler que teníamos el método de nuestro controller aquí tenemos casi no veis 570 líneas de bins que están registrados y que necesitamos que necesita sprint más bin definition y luego aquí hay otros otros tantos para el framework en función de lo que estemos utilizando pues como estamos utilizando JDBC como estamos en la parte de AOP de AspectJ para el tema del observant está todo aquí pero esto lo bueno es que se compila se levanta ese pequeño application context se compila y se puede utilizar y esto no es para la parte de GraalVM es necesario mejor dicho es obligatorio pero si no queremos usar GraalVM esto también nos sirve para optimizar la versión JVM vale esto ha terminado dos minutos y pico ha terminado me ha devuelto la RAM mi CPU ya está por más tranquilita y esto al final lo que ha generado aquí como veis hacemos aquí un ls-lh de esto de esto pues ha generado un archivo de 102 megas que podemos ejecutar build native compile esto se llama comic vale la aplicación arranca 200 milisegundos la base de datos creo que la tenía borrada no vamos a borrarla vamos a la borramos paramos la aplicación y la volvemos a ejecutar vale 200 milisegundos está arrancada se ha conectado el cliente http ha hecho la petición no se ha inicializado aquí veis la migración de flyway que la he ejecutado aquí migración esquema entonces bueno al principio no todo ha arrancado la aplicación está aquí los datos están aquí y si nos damos como hacíamos antes si lanzamos una petición o aquí http get 8080 users pues aquí están todos los usuarios o el 1 o el 12 el 14 que no existe aquí está está todo todo funciona perfectamente podemos ya convertir nuestras aplicaciones graalbm en nuestras aplicaciones spring 3 en imágenes nativas de graalbm y esto es un poco todo lo que os quería enseñar de cara a la demo volvemos a las slides y terminamos y con esto terminamos mi información de contacto el mail el twitter mis mensajes privados están abiertos si me queréis escribir en el repo ya está publicado luego pondré las slides y si tenéis además de bueno recordatorio general para cualquier charla votad en la agenda en la aplicación de la agenda para los ponentes porque a la organización le viene muy bien y esto es para mí si tenéis 30 segundos si os veis ese correo bit.ly commit.conf guión sp3 o en este QR code hay un google form anónimo cuatro preguntas vais a tardar menos de 30 segundos para darme feedback de la charla si os ha gustado me lo decís si no os ha gustado me lo decís si os ha parecido una pedazo de mierda me lo decís es anónimo yo no me ofendo podéis decir lo que os dé la gana y ahora yo creo que tenemos un par de minutillos para preguntas gracias por preguntar el primero tienes una taza que bueno bueno yo lo que quería preguntar sobre todo como ya has visto muchas manos levantadas con 2.7 alguna recomendación para las migraciones a 3 yo todavía no me he actualizado estamos todavía en 2.7 leer la release ¿cómo? leer paciencia leer la release notes en la página web y en el blog que lo anunciaron hay un enlace a una página que tienen en el wiki donde ponen más cosas a tener en cuenta con más detalle por ejemplo si usas Spring Security la recomendación es que actualices primero la 5.8 porque en la 5.8 han quitado muchas cosas deprecadas que luego en la 6 ya no vas a tener o te las han deprecado ya no estoy seguro pero el paso fácil es actualiza Spring Security 5.8 que ahí vas a solucionar los problemas para que luego a la 6 sea más fácil esa aplicación por aplicación depende de tus casos de uso o sea si ya estás en 17 si utilizabas Sleuth pues te va a tocar migrar más a la parte de Observability en función de lo que hagas o no hagas o lo que hicieras y en otros casos no debería ser tan complicado había issues en concreto con Hibernate 6.1 porque habían roto bastantes cosas y había mucha gente que se quejaba y habrían issues en el repo de Spring de esto no me funciona y la mayoría de los casos eran esto es problema de Hibernate entonces también hay que tener cuidado y echar un vistazo o sea si utilizas JPA asegúrate que tienes buenos test de integración porque te puede morder pero nada paciencia y poco a poco y fuerte enhorabuena por la charla ¿dónde estás? aquí gracias yo también que lo taza que le he andado el micro antes a ver me consta no sé si si tienes tanto conocimiento de Quarkus pero me consta que de Micronos sí y bueno ahí sí que aunque sea un poco polémico y ahora que no te oyen corta del vídeo ¿cuál sería tu tu recomendación en cuanto a madurez en cuanto a problemas y si tienes que arrancar un proyecto nuevo que tienes posibilidad de elegir entre Micronos es una pregunta trampa o sea pensaba que me lo iba a hacer Jorge porque antes estaba con la coña de luego te voy a hacer la pregunta difícil no conozco Quarkus nunca lo utilizo o sea conozco Quarkus pero nunca lo he utilizado así que no te puedo hablar de Quarkus de Micronos y Spring hombre por madurez Spring tiene 20 años casi es cierto que o sea el framework ha evolucionado porque si no no estaríamos aquí enseñando con RBM pero claro también en 20 años pues tienes tu legacy no entre comillas y hay cosas pues que no puedes a lo mejor cambiar tan fácilmente entre Micronos y Spring lo que tú prefieras Micronos salió como competencia de Spring para que fuera muy fácil de utilizar para un desarrollador Spring las anotaciones son muy parecidas el modelo de inyección de dependencias todo es muy 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 similar entonces si empiezas de cero y te apetece probar Micronos Micronos pues dale una oportunidad que quieres seguir algo que conoces más tira por Spring no me puedo mojar bien guarda las nóminas gracias hola enhorabuena por la charla gracias quería saber por qué se ha tirado por implementar un nuevo web cliente en lugar de utilizar Open Frame cuando realmente es Open Frame pero poco más cutrecillo no te lo sé decir Open Frame al final es dependencia externa entiendo que al final pues como por en detail ¿no? me quito cosas externas que puedo controlar yo que puedo mantener yo que también tiene su lado malo ¿no? la tengo que mantener yo si lo mantienen otros me lo quito pero cuando pasan cosas y fallan ¿no? es un poco el balancear el que mantengo yo en un framework versus el que mantiene la comunidad o otros equipos externos yo no he utilizado el cliente HTTP porque como todavía no nos hemos actualizado nosotros utilizamos bueno tampoco utilizamos mucho HTTP porque nuestros servicios hablan por Kafka pero alguna vez he utilizado Open Frame y funciona muy bien entiendo que lo que he dicho ahora mismo ya habéis visto tengo que crear el bin este y es un poco feo pero para las siguientes versiones supongo que lo harán un poco más más amigable para que le pongas una anotación o algo y te cree el cliente al final la ventaja es que te quitas una dependencia externa si utilizas Graalbiem sabes que te va a funcionar bien en teoría ¿no? porque está dentro del framework y demás un poco gustos puedes seguir utilizando Open Frame igualmente no hay ningún problema vale gracias